Rambiutita Oz, Amiga Oz A ver, nos tiene que tocar el personaje este Zayna Chander Y ahí está Un nuevo personaje para la Rambiutiti Army Acá la tenemos, o lo tenemos La, la, es una chica Eh, nada, ahí está Con sus Ray-Ban Con su manual, vamos a hacer el attachado Y ahora 2 3 2 3 3 2 3 2 ¡Vamos!